Hola a todos, el día de hoy quiero hablarles, más bien va a ser como una reseña de un producto que compré hace algunas semanas y esa reseña es una experiencia muy 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 personal cada quien va a tener opiniones diferentes y pues, vamos a empezar ya es sobre el split ender hace unas semanas decidí comprarlo porque aparte de maquillar me dedico a dar otros servicios entonces dije, estaría padre como que integrar entre esos servicios como rápidos a lo que es el corte, el bordado, creo que le llaman para esto dije, no, pues si la voy a comprar, la voy a comprar directamente del sitio web o sea, directamente del proveedor no quiero tomar como, no sé, a veces me da mucha desconciencia comprar productos que no vienen directamente de los distribuidores porque digo, a lo mejor no es original, no sé yo al menos con lo que miraba, esperaba maravillas y la verdad, no me gustó para nada pero les voy a decir, que es lo que venía incluido en como se dice en mi split ender pro para empezar venía en una caja, obviamente la caja venía esto y venía con se prendió venía con algunas pinzas un cepillo para desenrada el cabello un cepillito para limpiar la máquina y también venía esto que vendría siendo como un cargador de las baterías que es el split ender pro de, no sé si se pronuncia así tabalera partí en esto serían unos que estaba en especial siempre creo que lo tiene en especial porque tiene meses que yo estaba, o sea, planeando esto entonces me salió 237 dólares ya con impuestos y el envío siempre he mirado fotos de este tratamiento o el corte como le quieran llamar y miraba como que antes el cabello todo maltratado super, super, super maltratado y después de que usaban esta máquina era como que quedaba hermoso, ¿no? entonces dije, no, pues va a estar super padre yo quiero hacer esto yo al menos miraba las fotos y pensaba que hacía maravillas o al menos eso es lo que y yo no hablo del trabajo específicamente de alguien simplemente era publicidad que yo miraba en diferentes sitios sitios oficiales y otros de otras personas del área que ofertabas, ¿no? entonces yo me imaginaba que el cabello quedaba o sea, sin una punta abierta si alguien ofrece el servicio y pues les queda bien si tienen buenas experiencias pues qué padre, digo yo en lo personal a mí no me gustó y yo siempre he dicho si ni siquiera a mí me gusta para mí o para ofrecerlo o sea, ¿cómo espero que a mis clientes les vaya a gustar? entonces la primera persona que le hice voy a subir una foto no tenía el cabello tan maltratado entonces ahí fue cuando yo me di cuenta de algo me di cuenta que sí sí quita las puntas en esta parte de aquí que es donde guarda como todas esas puntas que corta de que las corta, las corta de eso sí no tengo duda de que precisamente te va a quitar todo el cabello maltratado no yo no siento que te quita tanto las puntas maltratadas sino lo que yo siento que hace y lo que yo miré es que de grafile el cabello y yo no era lo que esperaba ¿por qué? porque yo tenía la chica así con el cabello y en esta parte de aquí no tenía realmente nada o sea, sus puntas casi no tenía orzuela no tenía casi nada y en las puntas un poco entonces yo pasaba la máquina y lo primero que me daba cuenta era que le empezaban a salir muchas, muchas puntitas y la verdad eso a mí no me agradó para nada porque dije en mi mente o sea, van a llegar y no tienen el cabello tan mal quieren hacerse como una arregladita así normal y van a salir con el cabello como más sponge con más puntas ok, eso fue la primera persona las otras tres personas sí tenían el cabello un poco más maltratado y la verdad como les digo sí visualmente les voy a enseñar las fotos y visualmente yo no siento que se note mucha diferencia al tacto sí sí se sentía mucho más suave pero yo seguía mirando esas puntas y no solo maltratadas sino que se hacían más puntas y cómo siento yo que era como más un negro afilado ¿por qué? porque quitaba volumen al cabello entonces a mí eso no me agradó para nada no siento que es como la publicidad ni la finalidad de lo que se supone que es esto y sí sí leí las instrucciones las seguí al pie de lo que decían porque tiene un pequeño libro y también recuerdo que comentaba algo que ellos mismos venden un producto en el que son como unas gotas o algo así no recuerdo exactamente pero no se me hace bien o sea si yo vengo y le ofrezco al cliente diciéndole esta máquina te va a hacer esto esto y esto o sea no se me hace justo que se van a ir así entonces yo por eso decidí la quiero regresar no sé necesito mandar un correo a la compañía no sé si se va a poder o no pero la verdad sí estoy un poco como desilusionada y frustrada porque digo son 237 dólares y a pesos mexicanos pues digo me hubiera comprado cualquier otra cosa entonces como les digo este no es afán como de afectar a alguien más no yo personalmente no lo recomiendo prefiero ir a hacerme un corte normal que me quiten en realidad lo maltratado de una sí que esto les digo es muy mi opinión personal pero yo no voy a ofrecer el servicio y personalmente no me lo haría tampoco esa fue mi experiencia no lo no se lo hice a una sola persona se lo hice a cuatro personas y entonces ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿qué es lo que hacen? porque cuando yo lo hice no se ve igual o sea yo siento y yo creo que me di cuenta que lo que hacen es que sí a veces aplican como tratamientos capilares pero les vuelvo a decir lo mismo o sea no yo siento que no debería ser así porque la máquina debería ser lo que está prometiendo entonces un tratamiento capilar no está padre y otra cosa es que planten al cabello y voy a lo mismo ¿qué va a pasar cuando yo moje mi cabello y vea otra vez todos esos cabellitos? entonces les digo no a mí no me heredó pero pues igual cada quien ¿no? y pues sin nada más que decirles espero que les haya sido útil porque a mí me hubiera gustado encontrar al menos una opinión que dijera lo contrario de todas las demás no sé a lo mejor algunos concuerdan a lo mejor otros no pero pues en fin bueno muchas gracias y si este video les gustó dejen su like a los comentarios no sé y suscríbanse si quieren ver este maquillaje les dejo el link abajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!